Con Gran Algarabía, los habitantes de Santiago X. Cuintepec, Mijes, festejaron la llegada de Pastor Girona Alonso, un candidato diferente, quien con el apoyo de la ciudadanía hace el compromiso de gestionar en favor del pueblo ismeño, en lo que al Distrito 5 le conciera. No me queda más que agradecer esta muestra de cariño que han tenido conmigo y reiterarles que mi compromiso es con ustedes. Finalizo.